¡Hola! ¡Vamos a jugar allá! Sí, pero ¿esta es la fiesta de la War? ¡Park! No sé si llegué temprano o... ¡Uh! ¡No pasa nada! ¡Pelota! ¡La pelota! ¡Jacky! ¡Ah, qué mal que arranqué la año! ¡La colgué de nuevo, la pelota! Primero de vacaciones, Haskell y ahora esto... ¡Maramía! Me invitaron a una pool party, no sé si me confundí de acá antes... Sí, sí, pasa, pasa, es acá. Bienvenido a mi mundo. Este es el Campos de la Concentración. Welcome to Dicky's World. Hola, soy Dicky del Sol. Guillermo. ¿Qué haces, Willy? No, Guillermo. Willy. Guillermo. Williamson. Desde que cruzas el portón de entrada y la seguridad, acá adentro, sos Willy. Claro. Agarrá. Te veo un poco flojo con el juego de manos, eso lo podemos entrenar. Pásame. ¿Sabías que esta es la primera fiesta que hago en una pileta de mi casa? Y vos estás invitado y la idea es que la pases bien todo el tiempo. No vino mucha gente. La idea es que te diviertas, que la pases bien. Y si tenés algún problema, venís y me lo decís. Pero me lo decís de frente. Ok. ¿Tenés algún problema que no la estás pasando bien, que no te veo bailar? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algo que no te guste de la casa? ¿Hay algo que no te gusta de mí? Decímelo. Somos las únicas dos personas de esta fiesta. ¿Sabes cuál es el problema? Este no fue un buen verano para la familia del rugby. ¿Qué? Por un caso aislado que se suma a otros 23 casos aislados de un rugbyer que le pegó sin querer a una persona que no estaba haciendo nada. Está re mal lo que estás diciendo. Nos discriminan. Nos estigmatizan. Y esa no es la idea, porque el rugby es un deporte sano. Y todos los que no vinieron acá son unos p****** que les gustan que le metan una pija en el culo. Creo que es hora de suspender la fiesta. El rugby es un deporte inclusivo. Por eso vos también podés venir a mi fiesta. Incluso con ese corte de pelo de lesbiana c****** catedrales. Unisex. Me dijeron que era. Willy, te quiero en mi equipo. ¿En serio? Y además nos vendría bárbaro. De verdad. Porque tenemos a la mitad del equipo privado de su libertad en un penal en Dolores. Por una travesura que se mandaron que seguramente se va a aclarar. Porque decís macana travesura es como homicidio por placer. Dicen ahora que el deporte más peligroso que hay en el mundo es el boxeo y el segundo es el rugby. ¿Sabes cuál es el tercero? El aborto. ¿Yokeado? ¿Arrancamos con el ritual de iniciación? ¿Querés que te haga la p****** de un árbol? ¿Querés que te meta un desodorante a** en el culo? ¿Querés que te peguemos los cachetes de p****** con la gotita? No quiero. ¿Querés que te p****** con una bolsa de pan f******? No, gracias. O si no la mejor, que últimamente la estamos haciendo mucho y es inculparte por un crimen que no cometiste. Ja, ja, ja. ¿Qué haces, Willy? Ah, salí de mi vida. Hola, soy Dicky del Solar. Si, ya sé quién sos. ¿Estás listo para el segundo tiempo? Estás violando la perimetral. Y como dice el toro Williams, qué lindo que es violar con un amigo. Yo no soy tu amigo. Y como dice el negro de la tele que murió por enano, ¿de qué estás hablando, Willy? No te conozco. Pará, pará, pará. No me caes bien. ¿Vos te fumaste un cigarrillo de la muerte? Sos elitista. ¿Vos estuviste fumando cannabis? Violento. ¿Te estás inyectando la hierba de la locura? ¿Usás chomba? ¿No es una camisa? ¿No es una remera? ¿Qué carajo es eso? Nuestra amistad es como un avión que se cae en la cordillera de los Andes. Analogías conmigo. Genial. ¿Me cobras? ¿No me comerías? Yo no soy tu amigo. No somos amigos. Pura proteína. Te tengo bloqueado en el celular. Anda mal, porque sos pobre y estás en situación de Android. Estoy en un happy hour en el sótano de los puchos. ¿Pucho? No fumes, Guille. ¿No sabés que eso es un veneno? Si no, pregúntale a Tony Benavides que en la última gira a Mendoza le hicimos fumar un paquete entero de paquete entero en los giles. Y aunque a él le salió un Epoch anal, al resto le sirvió mucho para unirnos como equipo. Escuchame una cosa. Yo nunca, en mi vida, sería amigo de un rugbyer. ¿Ok? Ah, joder, que estás llorando. Pero no llores, que no está sonando el himno. Me voy a meter, que es una pelota. Y me hace esto, me hace esto, me hace esto, me hace esto. Me hace esto, me hace esto, me hace esto, me hace esto. Me hace esto, me hace esto, me hace esto, me hace esto. Me hace esto, me hace esto, me hace esto, me hace esto. ¿En serio estás llorando? No. Me acordé de un tri que nos hicieron. Qué fácil que es patear a alguien que está en el piso, ¿no? Ah, no sé. Decime vos que tenés más experiencia. Ok, Willy. Tenés razón. El rugby tiene que cambiar. Bueno, por fin alguien me escucha. Y lo vamos a cambiar juntos. Ah, ¿por qué me escucha la gente? Willy, ahora está de moda ser como vos. Débil, quejoso, siome progresista. Ah, leíste mi perfil de LinkedIn. ¿Vos me podrías dar unas clases de homosensibilidad empática? No tengo título habilitante y esto no es educando al rugby. Puede ser como catequesis, pero sin sacarnos la ropa. Primer tema, conciencia de clase. Dale, no tengo ni p*** idea de qué es eso. Perfecto. Viste que hay gente en situación de calle. Pará, 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 pará. Cuando vos te referís a gente en situación de calle, ¿te referís literalmente a personas que están afaltadas con baldosas encima? ¿Vos sos algo de Gisela Barreto? ¿O te referís a personas que tienen nombres de calles? Como Carlos Calvo, Nicolás Repeto o Nazarena Díaz Vélez. No, me refiero a gente que vive en la calle. Ah, ok. Homeless people. Claro, sí. ¿Qué haces cuando ves a una persona así? Y depende si llueve o no llueve. Esplayate. Porque si está mojada y no la puedo prender fuego, la c***o a patadas. Ok, no te explayes más. I'm on fire. Vamos con otra. I'm learning. Diversidad sexual. Hola, ¿podemos hablar de hombre a mujer con pito? Ok, mejor no. Este es el mejor crossover de la historia, Willy. Ni cerca. Ahora vamos de cuenta que soy una chica que conociste en Tinder. Ah, una p***a. Nobles más. Un poco te gusta, eh. Y esta es nuestra primera cita. Ok, perfecto. Go for it. Acción. Hola. Hola, soy Dicky del Solar. Mucho gusto. Y esta noche voy a sacarte una foto practicándome sexo oral para subirla al grupo de Whatsapp del equipo. No. Qué forma tan rara de decir que sí. Dije no. Pero ese no es un poco sí. No es no. Este es un curso muy complicado. Ok, nunca en tu vida escuchaste la palabra no. No. Pero la acabas de decir. Sí. A ver, repetí. N. O. O. Y ahora todo junto. No querés chupármela así hago una sticker. En serio cómo se siguen procreando los rugbyers es un misterio para mí. Y hay mucha b**** jugando al hockey. Ah, qué difícil ser docente en este país. Hola, soy Dicky del Solar y este es el nuevo rugby. Inclusivo. Igualitario. Con conciencia de clase y perspectiva de género. Aprendí la lección. Excelente. Si vas a ser violento, que sea por una causa noble. No, no, no. No es lo que dije para nada. Bueno. ¿Vamos a cagar trompadas a unos militantes pro vida? ¿Vamos a patear en el piso a un estudiante de administración de empresas de la UCA? No, 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 no. ¿Vamos a romperle la clavícula en 30 mil pedazos a un facho negacionista? No, eh. Y dije 30 mil, no 6 mil. Wow, cómo falló este experimento. ¿Vamos a violarnos a un homofóbico? Ah, todo lo que toco se rompe. Uh, mirá lo que está haciendo ese rubio de m****. ¿Qué tiene? No está reciclando. No, tampoco es tan grave, ¿no? Willy, a la insensibilidad social, la tacleamos entre todos.